Mientras en agencias y colonias de la capital oaxaqueña, familias completas no tienen el suministro de agua potable, ante la irresponsabilidad del administrador del mercado zonal de Santa Rosa Panzacola, cientos y miles de metros cúbicos desde el año pasado y lo que va del 2012 se están desperdiciando. Javier Chávez así lo denunció. Sí, fíjese que es bastante mal, porque normalmente si ven otra, ya avanzó bastante el agua y la verdad ya ve que en otro lado. ¿Quién va a intervenir? Aquí el administrador de aquí del mercado, es el que debe estar aquí atento sobre esto, porque nosotros normalmente los locatarios llevábamos esto del agua y lo teníamos bien controladito, no se salía el agua, no había fuga, pero ahorita como este señor llega un poquito más tarde. Así es, entonces normalmente yo creo que sí se necesita que intervengan para que no se tire toda esa agua. Normalmente se desperdicia muchísima agua. Son miles de litros. Así es, entonces yo creo que sí necesitamos que alguien venga y vea o nos asesore a ver qué podemos hacer sobre ese tema. Por otro lado, el señor Rolando Martínez también abundó. Mi opinión sería de que Adozapaco y el municipio intervinieran para que tuviera esto un arreglo, porque en sí no es la primera vez que está tirando el agua, ya viene años tirándose el agua por esas temporadas. Y yo pienso que sí es necesario que intervenga el municipio y Adozapaco para que se solucione este problema, porque en sí es mucho el desperdicio de agua que hay, inclusive como comentaba usted, que en otros lugares no tienen agua y aquí se está desperdiciando. Ahora, otra cosa, yo veo también que por parte del administrador le hemos comentado que él vea eso, porque inclusive le hemos dicho que deje las llaves para que el velador se encargue de bombear el agua al mercado. Pero no sé si lo ha hecho, pues yo pienso que no, porque el agua se está tirando. Cuando temprano se bombea, pues es menos el agua que se tira. Es una actitud criminal. Exactamente, una actitud criminal, como dice usted. Y por eso es importante que pues tomen cartas en el asunto, ¿verdad? Porque no podemos seguir así. El agua es algo precioso que no nos hace falta aquí en este mercado en esta temporada. Pero hay temporadas que sí sufrimos de agua, pues. ¿Qué otras colonias son acá? Aquí está la colonia Loma de Santa Rosa, está Brenamiel, Bugambilias, la agencia de Santa Rosa, todo ese rumbo, Elsa. Son muchas colores que dependemos del agua y de esta ruta. Pero si no le ponen cartas en el asunto, pues vamos a seguir sufriendo de agua más después. Y demandó atención tanto de las autoridades municipales de la ciudad de Oaxaca, como la dirección de Adozapaco, porque al no tener el flotador del tanque de almacenamiento del mercado, continuará tirándose mucha agua, afectando a miles de familias oaxaqueñas. Con imágenes de Néstor Ordóñez, informó para Punto TV Latinoamérica, Radio Rama, Rigoberto López Alcántara.